También debo agradecer a la estudiantina sus acordes tan maravillosos por los que nos ha recreado esta noche concretándonos en forma precisa al drama que ustedes acaban de contemplar aquí en este escenario voy a dar una plática breve pero clara y concisa ciertamente dentro de cada persona como ustedes han visto aquí al egoizar existen en cada uno de nosotros muchas personas esto, precisamente esto pertenece a la psicología revolucionaria antes de poco mi obra titulada Tratado de Psicología Revolucionaria estará en circulación en nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definitiva Digo claramente que dentro de cada persona habitan muchas personas esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista mas jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes huila, coicia, bucuria, envidia, orgullo, pereza, burla con toda su ramificación constituyen en el fondo una serie de sucesivos joys que viven dentro de nosotros mismos aquí y ahora dentro de nosotros no hay actualmente una auténtica individualidad nadie es el mismo siquiera media hora si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora obviamente no solamente estaría abusando de ustedes sino además y lo que es peor estaría también abusando de mí mismo así pues no tenemos una auténtica individualidad el yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento el yo que hoy jura amor eterno por una causa es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma muchas veces he dicho que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha todos los pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra raro es el que llega a la estación final es que en realidad de verdad las gentes no tienen un centro de gravedad permanente dentro de cada persona hay muchas personas también esto viene a explicar la doctrina de los muchos también esto viene a explicar en forma enfática las contradicciones múltiples que suceden dentro de nuestra psiquis si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero tal como somos en un espejo nos volveríamos locos está Dios lleno de terribles contradicciones tan pronto afirmamos una cosa como la negamos tan pronto le brindamos amistad a alguien como somos sus enemigos tan pronto nos entusiasmamos por un negocio como lo echamos abajo no tenemos continuidad de propósito a veces decimos voy a estudiar medicina o algo vacío y luego nos arrepentimos decimos no siempre no no me interesa ya la tal medicina voy a ver que otra cosa estudia a veces decimos voy a militar en las filas de la dosis voy a trabajar por la revolución de la conciencia desafortunadamente se nos presenta una copa o aparece una persona de otro sexo en nuestro camino y el castillo de naipes se va al suelo o no alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero y hacer buenos negocios y entonces las magníficas intenciones que teníamos quedan destruidas he visto en el camino de la Gnosis a muchos que hace 15 20 25 años y hasta 30 nos escuchaban de pronto desaparecieron y ya viejos volvieron diciendo voy a ser gnóstico quiero seguir por la senda de la revolución de la conciencia quiero luchar para liberarme todos van y vienen no hay un centro de gravedad permanente somos verdaderas marionetas movidas por hilos invisibles cada uno de nuestros yoes como aquí han visto ustedes en escena por medio de hilos invisibles nos controla se ha dicho que María Magdalena tenía dentro de su interior siete demonios y que Jesús el gran cabrón se los sacó de entre el cuerpo esos son los siete pecados capitales no quiere decir que no existan muchos otros yoes virginio el poeta de Mantua dijo aunque tuviésemos ni lenguas para hablar ni para dar ni aseo no acabaríamos de numerarlos a todos cabalmente son así de innumerables nuestros defectos así pues lo que ustedes han visto representado esta noche en forma escénica tiene una verdadera realidad la doctrina de los muchos afirma que no tenemos un yo individual sino muchos yoes existe el yo amo el yo odio el yo tengo celos el yo tengo rencor el yo tengo resentimientos el yo tengo lugubia el yo me voy a venular el yo soy comerciante el yo necesita dinero etcétera 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 nos parecemos nosotros en verdad a una casa llena de muchos criados cada uno de ellos se siente siendo el amo ninguno de ellos se siente pequeño cada cual quiere mandar así pues ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿cuál es nuestra auténtica individualidad? la escena de esta noche ha sido clara objetiva para aquellos que verdaderamente estén dispuestos a comprender la conciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior desafortunadamente se encuentra enfrascada embotellada embutida entre todos esos yoes en nuestro interior mora ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la conciencia dormida sin embargo todos creen que están despiertos si los aquí presentes se dieran cuenta en verdad de que están dormidos dejarían de ser máquinas se convertirían en criaturas despiertas hace hace algún tiempo pude ver en plena calle en el distrito federal un hecho insólito quiero referirme a un joven que trabajaba en luz y fuerza venía aquel hombre por la calle tranquilo al pasar cerca a un edificio situado en una esquina un pedazo de material que formaba parte de una cornisa cayó como un rayo sobre su cabeza el hombre de hecho perdió el sentido se le vio tendido en el suelo exhaust posiblemente fue muerto sus compañeros le recogieron agonizante y se lo llevaron esto no tiene nada de asombroso ¿verdad? esto de que alguien le caiga un pedazo de cornisa de un edificio viejo y lo bate pues en medio de tanta humanidad parece normal es cuestión de un accidente y de verdad esto no es novedoso lo novedoso no está ahí no mis queridos hermanos gnósticos lo novedoso está en la multitud en millares de personas que se acumularon bajo las ruedas de ese edificio para mirar hacia arriba muchos pueblos los que debajo exactamente debajo del pedazo de cornisa se situaron para mirar hacia arriba verticalmente así fue como quedé yo asombrado era el estado de inconsciencia en que se encuentra la humanidad recuerdo también hace unos 20 años algo extraordinario sucedió estando yo en un mercado llamado mercado gómez en la colonia federal en el distrito explotó de pronto un depósito de dinamite se vieron muchos materiales volar por los aires pareció como si la tierra se hubiera estremecido poro ruinas desolación corrían por aquel mercado las mujeres con sus billitos los mercaderes abandonaban sus puestos sin importarlos ni el dinero ni las mercancías entonces sucedió algo extraordinario los bomberos buenos servidores de la humanidad los tragabujos como les decimos siempre deseosos sí de brindar hasta la última gota de sangre por los semejantes pues así son esos sufridos hombres que de verdad se sacrifican por la gente llegaron cuando les vi llegar en sus canos haciendo resonar las sirenas y sus campanas no pude menos que exclamar que todos esos que en este momento se están metiendo en el lugar de las explosiones no va saliendo vivo y dicho bien llegó la segunda explosión y aquellos hombres se desintegraron atómicamente no se les salió jamás lo único que se pudo encontrar fue la gota de un sargento claro se hizo mucho mucha alabanza pues a su men a su valor se lo merecen de verdad pero hay algo más hay duda de que estos hombres dormían si su conciencia estaba profundamente dormida si hubiera estado despierta no se les habría ocurrido meterse dentro de un depósito de dinamita así pues las pobres gentes están dormidas y es que tienen la conciencia desgraciadamente embutida entre todos esos yoes que llevamos de nuestro interior y que personifican nuestros defectos nosotros somos pobres máquinas controladas por hilos invisibles esos yoes nos tienen entre sus garras así ha sido representado el espectáculo esta noche en forma tan clara y tan maravillosa muchas veces en el cosmos infinito hay alguna catástrofe puede dar su caso de que un planeta choque con otro y entonces las fuerzas cósmicas de aquella catástrofe llegan a la tierra tocan a las máquinas humanas las lleven y millones de seres humanos se lanzan a la guerra contra millones de seres humanos enarbolando banderas lemas diciendo voy a pelear por la libertad por la democracia etcétera 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 son millones de máquinas peleando contra millones de máquinas todos inconscientes todos dormidos no se dan cuenta que lo que sucede se han sido heridos tocados por corrientes eléctricas de altísimo montaje ¿y qué viene de los solos de Horencio? sucede que a veces se acerca a nuestro sistema solar el sol vale oto cuando eso sucede nuestro sistema solar reacciona tremendamente pone en acción gran fuerza eléctrica altísima tensión y la tierra toda por decirlo así recibe un montaje de fuerzas extraordinarias como secuencia o corredario las máquinas humanas inconscientes sin saber qué hacer sin sentido de responsabilidad moral de una especie se lanzan las grandes revoluciones así fue como estalló la revolución con chevique de 1917 entonces ¿qué sucedió? se sacrificó al zar y a la salida la cabeza del zar clavada en un palo fue paseada por las calles de Moscú sobre orensos semejantes semejantes acaecieron en el antiguo ejército en que dinastía y dinastía tuvieron tales o de orensos y los pueblos violentamente se lanzaron contra sus gobernantes todavía podemos recordar el caso insólito de una de esas revoluciones de sangre y aguardiente el pueblo durante un soño orensos mató a todos sus gobernantes y sus cuerpos fueron atravesados por un cable de hierro collaron macabro que luego fue amarrado a unos cuantos toros y arrojado al mil son anuncios violentos produjeron otros casos parecidos entonces para dirigir nuevos gobernantes se estableció un sistema bárbaro se exigió que aquel hombre que tuviera la mayor cantidad de ojos humanos metidos entre vasos gigantes podría ser convertido en faraón y claro piensen ustedes cuántas víctimas cuántas gentes se quedaron sin sus queridos ojos aunque dinastía y dinastía hubieron casos insólitos esto se debió siempre a los solos negros dios y ¿qué dios de la revolución francesa? millones de personas perecieron en la misma cayó la cabeza de María Antonieta y de Luis XVI la billotina no respetó a nadie ni siquiera a Guillén un inventor macabro de tan horribilante arma ni siquiera Robespierre que había querido hacer una revolución extraordinaria ese hombre macabro tuvo que subir al carazo y con su propia sangre escribió sobre la piedra del patíbulo creó y no derro no hubiera estallado jamás la revolución francesa si no hubiera existido un son de orencio creemos también de las manchas solares ya sabemos que estas se suceden periódicamente fueron las manchas solares las que provocaron la guerra 1914 1918 fueron las manchas solares bien vistas con toda claridad desde todos los observatorios del mundo las que pusieron a la gente tan nerviosa y tan desesperada que les llevaron a las batallas de la segunda guerra mundial pero la gente que tiene la conciencia perfecta perfectamente dormida que nada sabe estas cosas que no cree de ninguna manera en estas cosas enarboja banderas hace reducir problemas lucha que por la democracia que va a hacer un mundo mejor etcétera 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 las gentes muertes muertes profundamente y seguirán durmiendo hasta que se resuelvan acabar con todos esos yoes que percibican nuestros errores y que llevamos dentro de nosotros mismos aquí y ahora creemos que somos individuos cuando tan solo somos máquinos no aceptamos jamás que se nos trate de máquinas no podemos aceptar que se crea que estamos dormidos nos sentimos despiertos muy despiertos mas en verdad dormimos ahora comprenderán ustedes porque Cristo allá en el cariño exclamó padre mire perdónanos porque no saben lo que hacen si aquellos que lo crucificaron hubieran estado despiertos pueden ustedes estar absolutamente seguros de que no le habrían crucificado ¿Quién despierto se atrevería a crucificar al Señor de Gloria? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a Gautama en Buda Sakyamun? ¿Qué despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a Milarrepa, aquel poderoso iniciado del Pílpido Oriental? ¿Sólo los dormidos son capaces de esas cosas? ¿Cuándo, pues, con estas distinuciones digo, hay necesidad de despertar? Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarles a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Basta con que comprendamos que estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los mismos, ni siquiera a media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones. Más nos las arreglamos, tratando de hacer malabares mentales con el propósito de un híbrido auto-grañar. Si aceptáramos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos auto-grañarlos y sacar frases tan lúgidas como esas de que, bueno, 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 porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo, etc. Así, ¿nos auto-grañamos? Sí, sí, es que yo soy muy reflexivo, sí, es que analizando las cosas me resultan mejor de esta manera y no de aquella como al principio había pensado. Qué manuelita tan tonta de paudo-grañarnos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de esos tales yoes es una persona completa por sí misma. Es Jesús. Dentro del cuerpo humano habitan muchas personas. Ahorita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo lujudia, etc., etc., etc. Hay también yoes, dijéramos, tres publicitadores, que son capaces de conseguir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer malabajes de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en ciclismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si nuevamente rechazamos así porque sí, si vemos abrigos a lo nuevo, no será posible. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que no tienen control de los muchos, a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Aunque todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos. La doctrina de los muchos, es precisamente en la vida práctica donde nosotros podemos autodescubrirnos. La vida práctica es un gimnasio psicológico maravilloso donde nosotros podemos autodescubrirnos. En relación con los todos semejantes, con nuestros amigos, en relación con los compañeros de trabajo, en la casa, en la oficina. Si estamos abiertas y vigilantes como vivía en época de guerra, nos autodescubrimos. De efecto encubierto debe ser tenidamente enjuiciado, analizado, estudiado. Y después, disuelto, desintegrado. Observación, ejercicio justo. Y ejecución son las tres fases del trabajo para acabar con todos esos yoes que en nuestro interior le llevamos y que, en el fondo, nos tortura. Primero, se ha dicho que a los espías en la guerra se les descubre. Se fue, se les enjuicia. Y tercero, se les lleva al paredón de fusilamiento. Así debemos proceder con esos yoes que en nuestro interior cargamos. Primero, descubrimos en relación con nuestros semejantes. Segundo, estudiarlos. Tercero, desintegrarlos. Cuando ya hemos descubierto un yo, vale la pena que lo realicemos. Pero para el proceso de la desintegración necesitamos de una fuerza que sea superior a la mente. La mente por sí misma no puede imaginar ningún defecto. No puede alterarlo radicalmente. La mente, tan solo puede pasar los defectos de uno de uno a otro, esconderlos de sí misma o los demás, justificarlos, etc. La mente por sí misma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.